Lali González, Maxi Diorio para todos los amigos de Paraguay. Le mandamos un beso a toda la gente de América en Paraguay que nos está viendo allá también. Besos, Paraguay. Baila Lali, gran figura en Paraguay. La queremos mucho también acá en Argentina. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Lali! ¡Vamos, Lali! ¡Qué bueno! Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Señores, con un truco final.